Mafalda tiene escultura propia, pasó en San Telmo. Pablo Irgán, ¿qué significa para vos esta escultura de Mafalda? Un merecido homenaje al personaje y sobre todo al maestro Quino, eso me parece que es su significado. Una de las virtudes de Mafalda es que ya nació sabiendo. Esto hizo que evitara el jardín de infantes. Y después no creció más, esto hizo que evitara el geriátrico. Nunca te pregunté, Quino, si vos imaginaste que esa nena crecería tanto teniendo siempre la misma edad. Caso curioso, ni historietas. Se suele decir, ¿qué va a ser un genio si vive a la vuelta de mi casa? Quino, vive a la vuelta de mi casa. Efectivamente. Sí, pero no soy un genio. No, pero te quiero decir una cosa, gracias a eso mi propiedad hoy vale mucho más. Hace como 25 años ya recibí una carta de los vecinos de acá con esta idea de poner una placa, de hacer algo. O sea que finalmente han logrado ellos, la idea ha partido de ellos en realidad. Porque yo no hice nada por esto. Además uno nunca va a luchar por hacerse un homenaje a uno mismo, por supuesto. ¿El lugar más justo para que esté Mafalda es esta esquina? Sí, sí, sin lugar a dudas. Bueno, está a 20 metros de la casa donde nació. La casa donde nació ella y Quino. Yo siempre he expresado lo que he sentido a través del dibujo y bueno, a través de la palabra me cuesta muchísimo, no lo sé hacer, por eso me dediqué a dibujar. Y aparte de agradecerles a todos, toda esta enorme muestra de afecto y cariño, realmente no sé qué decir. Hay gente que tampoco sabe qué decir y lo dice y hasta gana las elecciones, pero bueno, no es mi caso.